hola amigos del huerto tropical y aquí estoy toda cansada porque estaba podando y me tocó podar un poquito la carambola y les quería enseñar esto estamos en el mes de octubre por ahí como 13 de octubre y miren que me conseguí se están formando en este mes de octubre de nuevo carambola o sea que tiene este árbol tiene cosecha pareciera que dos veces al año porque ya yo les había hecho un vídeo este año de cuando coseché las carambolas cual no es mi sorpresa yo sí lo había visto que tenía muchas flores como ven aquí si son las flores de la carambola van a disculpar si el sonido no es bueno porque no tengo el micrófono porque sencillamente saca el teléfono y lo grabé aquí mismo donde estaba deje de poder y me puse a grabar porque me llamó la atención y esto me había que bajó y otra y les quería comentar y bueno por ahora por ahora eso es lo que me meto por aquí veo más pero como están verdes se confunden con él con las ramas del árbol y las hojas y eso pero si los hubiera pasado por delante y me entero que tiene fruta este árbol otra vez solamente porque me metí a podarlo porque ya se estaba pasando del ancho a que estoy con mi herramienta rudimentaria midiéndose alrededor de altura está bien pero estaba pasándose de ancho así que me puse a podarlo y me conseguí con esas frutitas y se los quería compartir así que bueno eso es todo lo que les quería decir si tienen sus arbolitos de carambola y están en una zona como la mía zona 10 y estoy en el sur de california probablemente también ustedes estén con alguna fruta de sus árboles así que revisen y bueno no se olviden de suscribirse al canal darle me gusta si este tipo de vídeos es de su agrado y ya será hasta un próximo vídeo hasta la próxima chau